Hola, mi nombre es José Saldaña y soy el pastor de la Iglesia Adventista Hispana en Montreal. Quiero darle gracias a Dios primeramente y luego al liderazgo del Ministerio de la Mujer de las diferentes iglesias de la Unión Canadiense que se han unido para realizar esta hermosa semana que será de bendición para todos nosotros. Tu esperanza en tiempo de crisis. Felicitaciones para cada una de ellas y le damos la bienvenida a cada una de las oradoras también. Nuestra iglesia en Montreal está al servicio de la comunidad y ofrece los cultos de domingo, miércoles y sábado incluyendo la escuela bíblica, también llamada como escuela sabática para todas las edades. También tenemos una versión de los Boy Scouts, los clubes de aventureros y conquistadores para niños y adolescentes donde se forma el carácter y la personalidad de cada uno de ellos, destrezas manuales, destrezas mentales para formarlos para el servicio de Dios y del prójimo. También encontrarás diferentes tipos de ministerios, el Ministerio de Servicio a la Comunidad, Salud Educacional, los ministerios para menores, para jóvenes, para la mujer, para el hombre, ministerios de las familias. También vas a encontrar un lugar donde podrás alabar y adorar con instrumentos, con tus cantos, con tus habilidades, ya sea en grupos o en coros, el Ministerio de la Música. Queridos amigos, estaremos esperándote con los brazos abiertos para poder servirte y serás muy bienvenido en nuestra iglesia. Me despido con un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hola, queridos amigos y hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Les saluda el Ministerio de la Mujer Hispana de la Unión Canadiense. Y finalmente ha llegado el día de nuestra cita. Hoy, 31 de mayo, daremos comienzo a nuestra semana de oración y énfasis en salud mental, Tu Esperanza en Medio de la Crisis, donde conocerás herramientas espirituales prácticas para llevar una vida llena de esperanza. Y primeramente le agradecemos a Dios porque a través de su Espíritu Santo nos ha guiado en la preparación de este programa. También agradecemos el apoyo de nuestros pastores, hermanos laicos y diferentes departamentos involucrados. Les extendemos una calurosa bienvenida y les invitamos que allí, en la comunidad de sus hogares, puedan disfrutar de la bendición de Dios a través de esta programación. Y ahora entonaremos lo que será nuestro canto-tema de esta semana, titulado Señor, transforma. Ven, Señor, transformame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven, y sana mis dolores, ven, quita mis temores, para que en libertad te adore. Señor, transformame, es mi deseo. Crea en mi corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo, Dios, transformame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar, transformame. Ven, Señor, transformame en tu siervo. Ven, Señor, llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven, y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria. Ven, yo quiero ver tu gloria. Y que se grave en mi memoria. Señor, transformame. Es mi deseo. Crea en mi un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo, Dios, transformame. Transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Dios, transformame. Dios, transformame. Dios, transformame. Es mi deseo. Crea en mi un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo, Dios, transformame. Y lávame entero. Y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transformame. 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 La lectura bíblica de esta noche se encuentra en Salmos 71, versículo 5. Porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. Con estas hermosas palabras, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre amado, te agradecemos por este hermoso día. Te agradecemos por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos. Y en especial, Señor, por el precioso don de la salvación. Señor, estamos aquí al comenzar esta semana de Ministerio de la Mujer. Pidiéndote que tú puedas quedarte con nosotros durante todos los programas. Que cada mensaje que nos traen las oradoras puedan ser un mensaje que pueda quedar en nuestros corazones durante el resto de nuestras vidas. Como mujeres cristianas, Señor, queremos realmente vivir conforme a tus mandamientos. Conforme a como tú quieres que seamos. Madres, esposas, hermanas, hijas. Señor, te entregamos nuestros corazones y nuestras vidas. Pidiéndote que tú nos cambias de todo aquello que nos separa de ti. Y en este momento, Señor, queremos poner a tus pies nuestros hogares, nuestros esposos, nuestros padres y nuestros hijos. Rogando a tu misericordia para que tú cuides de ellos. Y que nosotras como mujeres podamos ser el ejemplo que tú quieres que seamos. Mostrando en una forma pequeña el amor que tú tienes por tus hijos. Perdón a nuestras faltas, Señor, son muchos. Pero sabemos de que con tu fuerza podemos alcanzar lo que no podemos alcanzar solas. Quédate con nosotros durante esta programación. Unge los labios de nuestra oradora con tu Espíritu Santo. Y que al salir de este programa podamos ser criaturas cambiadas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El Ministerio de la Mujer, durante toda esta semana de oración, estará regalando un libro a nuestros amigos no adventistas que nos acompañan. ¿Quisiera usted ganar un libro en PDF? Por favor, llame a los números que aparecen en pantalla de acuerdo a la provincia donde usted se localiza. O si no, escribe en nuestro chat de sus informaciones y le harán llegar su libro. Para esta noche, el libro es El Poder de la Esperanza. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 150, 1 y 6. Con este pensamiento en mente, quiero invitarles a alabar y glorificar el nombre de Dios a través de la música. Con nuestra hermana Paola Quintero. Ella con nosotros. Salvador, a ti me rindo. Para la honra y la gloria de Dios. Salvador, a ti me rindo. Me rindo, me desco solo a ti. Y me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Y me rindo, 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 Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuanta paz a mi almana. A su causa me consagro, y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Y sus fracasas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis fracasas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Y sus fracasas, mis pecados, todo rindo a ti. Bien, ha llegado el momento especial de nuestra programación. Y es la presentación del primer tema de esta serie. Y para ello, le damos la bienvenida a nuestra hermana Diana Jaworski, quien es directora del Ministerio de la Mujer de la Conferencia de Nueva York. Y también forma parte del Comité Ejecutivo de los Ministerios de la Mujer de la Conferencia General. Estamos agradecidos a nuestra hermana por haber aceptado la invitación a formar parte del grupo de oradoras de esta semana. Y conozcamos más acerca de un ministerio que tiene nuestra hermana Diana, llamado La Caja Creativa. Para ella es el tiempo. Saludos. Le habla la hermana Diana Jaworski con una presentación titulada Una esperanza sanadora para esta semana especial de oración y salud mental. Una niña de seis años hizo un dibujo para su papá y se lo mostró con el rostro radiante. En la parte superior de la hoja estaba pintada una persona y en la parte inferior había otra. Ambas estaban unidas por largas líneas. El padre miró pensativo el dibujo, pero no lo entendió. La decepción de la pequeña fue notoria, pero pacientemente explicó a su padre, Papá, arriba está nuestro amado Dios y abajo estoy yo. ¿Y las largas líneas? preguntó el padre. Son los brazos de Dios, respondió la niña. Pero los brazos son demasiado largos. No corresponden al tamaño del cuerpo, dijo el papá. La niña miró a su papá y dijo, ¿No llegan los brazos de Dios hasta mí? Esta es la pregunta. ¿Existen esas manos que extienden hacia mí? ¿Que se extienden hacia ti? En Isaías 59, versículo 1, dice la palabra de Dios, La mano del Señor no es corta para salvar. Dios, el único y todopoderoso Dios, nos ofrece esa paz mental que llena nuestra alma y ser al darnos esa imagen tan hermosa que sus manos se extienden hasta sus hijos. No importa la situación en la cual estamos, Dios está con nosotros. Quizás en este momento te sientes como describe el salmista en Salmo 69, versículo 2, Me estoy hundiendo en el lodo y no tengo de dónde agarrarme. Te estás hundiendo quizás en situaciones con tus finanzas, en el trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos. Tienes una batalla con la depresión, el estrés, la inseguridad. ¿Has pasado noches llorando, orando, clamando a Dios para que te ayude? Y dices, como el versículo 14, Sácame del lodo, no dejes que me hunda. Y el versículo 29, Yo estoy triste y adorado. Dios mío, levántame y sálvame. Es durante los momentos más difíciles que Dios obra poderosamente en nuestra vida cuando confiamos en sus manos para sostenernos y ayudarnos en cualquier situación. Él está listo para sacarnos, como escribió el salmista en Salmos 40, versículo 2, El Señor me sacó del pozo de la desesperación. Me sacó del barro y del lodo. Me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Y Salmos 69, versículo 33, dice la palabra de Dios, El Señor escucha a la gente necesitada. Él te escucha a ti. Ten fe. Confía en Él. Sé como en la siguiente mujer cual historia encontramos en Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Dice así, Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, Si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó, gloria a Dios, y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego, Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud preguntó, ¿Quién ha tocado mi vestido? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, Aunque esta bella historia contiene tantas lecciones espirituales, Para esta presentación, me gustaría enfocarme en la paz que Jesús le dio cuando ella fue donde él. Pobre mujer, buscando quién la sacara del pozo de la desesperación, de la destrucción. El deseado de toda la gente, en el capítulo titulado El toque de la fe, dice, Durante doce años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía en su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el único resultado de ser declarada incurable. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. Estaba segura de que si podía tan solo ir a él, sería sanada. Con debilidad y sufrimiento fue donde Jesús. No sé si en este momento estás sufriendo de una enfermedad, sea física, mental, emocional o espiritual. ¿Has gastado todos tus recursos en buscar a ese remedio para aliviar tu situación, pero no lo has logrado? Hermanas, este es el momento de revivir su esperanza. Tenemos un amigo que desea, cuando vamos hacia él con fe, jurarnos de todo de que nos roba la paz. En tener un amigo, lamentablemente, también tenemos un enemigo llamado Satanás, que no desea que tengas esperanza y paz en tu vida. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios, El propósito del ladrón, cual es Satanás, es robar y matar y destruir tu salud espiritual, mental, emocional, física. Pero continúa este verso diciendo que Jesús, el propósito de Jesús, es darles una vida plena y abundante. Gloria a Dios. Cuando Jesús le dijo a la mujer que fue sanada al tocar su manto y le dijo, Vete en paz, es como decir, Acepta, querida hija mía, la paz que yo te doy hoy para tu mente y ser. Es una paz que pasa todo entendimiento. Solo mantienes tus pensamientos en mí, en lo que yo puedo hacer para tu vida. La paz que sobrepasa el entendimiento es una fe y una confianza fuerte y resuelta, que no importa las circunstancias que encuentres, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios te mantendrá, Dios te proveerá y Dios te bendecirá. Es una fe que mira las circunstancias pasadas al Dios que trabaja todas las cosas para tu bien y su gloria. En este mundo tendremos circunstancias que traerán el estrés, la ansiedad, la depresión, y esto nos afecta a todos en diferentes niveles. Las demandas en el trabajo, crisis familiares, la culpa, la incertidumbre sobre el futuro, la insatisfacción con el pasado, todos estos son lo suficiente duro. Todo esto, junto con las entradas generales de la vida, pueden poner suficiente presión sobre la gente que afecta la salud física y mental. El estrés puede ser definido como la presión externa que nos causa tensión física, mental o emocional. También es presión interna en respuesta a la presión externa, y ésta tiene reacciones mentales, emocionales y físicas. El efecto del estrés en la mente es resultado de la forma en que pensamos o interpretamos los acontecimientos. Si nos lamentamos por la pérdida del empleo, sentiremos el estrés. Pero si nos entregamos a la fidelidad y provisión divina, nuestro Dios reemplazará el estrés con su paz. Debemos de pasar más tiempo pensando en forma positiva, meditando en lo que es puro y santo, meditando en quién es Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Y Juan 16, versículo 33 dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Gloria a Dios. El estrés emocional es resultado de la forma en que procesamos nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son pesimistas, seremos pesimistas. Como dice Proverbios 23, versículo 7, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aunque las emociones deben reconocerse y aceptarse, básicamente son producto de nuestros pensamientos y pueden controlarse. La inmadurez emocional nos hace prisioneros de nuestros sentimientos y nos mantiene encadenados a un estrés exagerado. El estrés produce una reacción física también. Nuestro cuerpo físico automáticamente reacciona a la presión externa. Si usted pasa mucho tiempo pensando en sus dificultades, pueden provocarle úlceras. Pero si confía en Dios y acepta su tiempo perfecto, él le dará su paz. Dice en Joyas de los Testimonios, escrito por la hermana White, Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que se desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente. Deben ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Una de estas enfermedades cual tiene también afecta a nuestra sociedad es la depresión, el cual es un mal muy antiguo en la historia de la humanidad. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. En algunos casos, la depresión es debido, debido a causas genéticas transmitidas de padres a hijos y o por experiencias traumáticas durante la infancia que hayan sido mal canalizadas. Su origen puede ser tanto físico por desbalances hormonales en nuestro cerebro como psicológico causado por diversos traumas o experiencias extremas vividas. Cuando estamos deprimidos, ponemos más atención a nuestras circunstancias y en cómo nos sentimos. No existe nadie más, solo nosotros y el mundo cruel que vemos a través de nuestra situación. Existen muchas causas para este trastorno y, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, será el tipo de tratamiento para obtener, para que corresponde realizar. Por supuesto, cuando la depresión es severa, es importante obtener ayuda profesional cuando sea posible. El Señor puede trabajar a través de estas personas para ayudar a aquellos que están en necesidad de un cuidado especial. Si bien es cierto, hay situaciones inevitables que nos hacen llorar y sufrir y que no podemos evitar. Existe un tiempo para todo. Y como existe el tiempo de llorar, sufrir y de estar tristes, también existe el momento de levantarse y seguir viviendo. Hay muchas razones por las cuales alguien puede estar deprimido. Sin embargo, el campo de batalla siempre empieza en los pensamientos. Primeramente, se debe de cambiar la manera en la que se piensa. Romanos 12, versículo 2, dice la palabra de Dios, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La mujer con el flujo de sangre, cual sufrió por muchos años, cuando ella oyó hablar de Jesús que decidió cambiar su forma de pensar. Tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. La esperanza vino como resultado de su cambio de pensar. La esperanza es esencial para vivir nuestras vidas con una cantidad razonable de la salud mental. Si estás batallando contra la depresión, ansiedad, la cual es una reacción normal ante situaciones de peligro o de amenaza, o el estrés, o cualquier otra cosa que te esté robando la paz en Dios que necesitas, los siguientes lo puede ayudar. Primero, la oración. Primero de Pedro 5, versículos de 7 a 9, dice, Ven en oración a tu Padre Celestial. Habla con Él como hizo con la mujer con el flujo de sangre. Jesús deseaba tener una conversación con ella, y ella le contó toda su historia. ¿Qué amigo también tenemos que quiere y desea escucharnos? Número 2. Estudiar la palabra de Dios. Juan 6, 68, dice, Le respondió Simón Pedro, cuando Jesús preguntó si ellos también los discípulos se querían ir. Y Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué hermoso! Y Salmos 94, versículo 19, dice, En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, Tú me das consuelo y alegría. Hay poder en la palabra de Dios para aliviar todo lo que nos causa dolor en nuestra alma. Número 3. Tener buena salud. Tercera de Juan 1, 2, dice, Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Para buena salud física y mental, se recomienda que hagan lo siguiente. Recibir la luz solar, cual purifica la sangre y mata bacterias. El aire puro provee oxígeno, que es la comida de los celulares. La alimentación produce sangre saludable, la cual producirá un cuerpo saludable. El ejercicio que limpia la sangre y alegra la vida. Descanso ayuda a reparar las células del cuerpo. Temperancia mantiene la sangre libre de sustancias dañinas y evita que se obstruya con tóxicos cuando comemos en exceso. Tome agua pura. Y por último, confianza en Dios. Confianza en Dios brinda emociones positivas que tienen efectos en las hormonas que viajan a través del sistema circulatorio. Además, es a través de ella que Dios puede obrar para reestablecer la salud en nuestro cuerpo. Recordemos que Dios es el dador de la vida y Él, y sólo Él, es quien hace la curación. Y estas ocho leyes de la salud ustedes pueden descargar en mi sitio web dianajaworski.com para más detalle. Número 4. Ser generosos con nuestros recursos, dones y talentos. Proverbios 11.25 dice, El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Piensa en cómo puedes servir a otros, y esto le ayudará a enfocarse en lo espiritual y no en nuestros problemas. Deja los problemas con Dios, pues Él cuida de ti y ayuda a otros. Hemos sido llamados para servir. Número 5. Confesar nuestros pecados. En muchos casos, lo que necesitamos para la salud mental es el perdón de Dios. Y 1 Juan 1.9 dice, Y número 6. Deleitarse en el Señor. Salmos 37.4 dice, Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuando buscamos de Dios primero, y nos delictamos en obedecer su palabra, compartir su palabra, aplicar su palabra, Dios nos dará paz, mientras Él trabaja todo para nuestro bien a su debido tiempo. Salmos 34.8 dice, Leemos en Santiago 4.8, La mujer con el flujo de sangre fue con fe donde Jesús, a pesar de su debilidad y sufrimiento, y su fe fue recompensada. Sus preocupaciones, pesar, sufrimiento, ansiedad, el estrés y la depresión ya no existían en su vida, sino recibió la sanidad y paz para su cuerpo, alma, mente y ser. Y Jesús quiere hacer lo mismo contigo en este momento. Hoy es tu día de salvación. Me gustaría terminar esta presentación con el siguiente versículo que se encuentra en Romanos 8.37-39, cual mi hija quiso compartir para este tema. Y dice así, Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni la depresión, ni la ansiedad, ni el estrés, ni las preocupaciones, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios nos ama, nos quiere sanar, nos quiere salvar. Ven a Él en este momento y acepta su invitación. Que Dios las bendiga. Veo pedazos, tontores, veo el quebranto, mas tu belleza ves. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. Tu misericordia, tu misericordia. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. Tu misericordia. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. No hay nada tan sucio, que tú no hagas finos. Y de esta manera, hemos llegado al final de esta primera noche de transmisión de la semana de oración con énfasis en salud mental, titulada Tu esperanza en tiempo de crisis. Estamos seguros que Dios nos ha bendecido a través del conocimiento de su palabra y la comunión que hemos tenido con él. Así que te esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal para que disfrutemos de su mensaje a través de su sierva, la hermana Marta Martínez, con un mensaje que traerá paz a tu vida y también te ayudará a vivir con esperanza. Estaremos transmitiendo esta misma programación de forma simultánea por las distintas plataformas. Facebook, YouTube, Zoom, está apareciendo esta información en pantalla. Te invitamos también a una cita muy especial, el jardín de oración que estaremos realizando todos los días a las 6 de la mañana y que durante 30 minutos nos permitirá acercarnos al Señor con un corazón agradecido para presentarles todas esas plegarias, confiados en que él escuchará y también contestará de acuerdo a su voluntad. Y para cerrar vamos a hacerlo pidiendo la dirección divina, vamos a hacerlo a través de una oración. Te invito a que puedas participar junto a mí buscando al Señor reverentemente. Querido Dios, te damos gracias por la vida, te damos gracias porque nos has permitido estar con bien y porque un día más nos has permitido también conocer de tu palabra. Ayúdanos, guárdanos y bendícenos y que este conocimiento que hemos adquirido podamos guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón para que así podamos seguir confiando en tus promesas, para que tú puedas traer aliento a nuestra alma y para que podamos estar aferrados a tu mano. Y aunque vengan cualquier dificultad, Señor, nosotros estemos seguros en un puerto seguro, así como tú no nos has prometido en tu palabra. Quédate con nosotros y también con cada una de las personas que han estado conectadas para que sus vidas sean benditas a través de tu nombre. Esto pedimos y suplicamos en el nombre de Tomado Hijo Cristo, Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.